No podés hablar de Ayudín cuando tuviste a Grondona de tu lado y te hizo ganar todo. Mirá como te miro, porque ¿sabés qué? Estoy pensando qué es lo que nos hizo ganar Grondona. Las Libertadores que ganamos con Bianchi, le pasamos de trapa a todos, no nos hizo ganar ni Grondona ni el que era presidente de la AFA, nada. La Intercontinental al Real Madrid, nos nos hizo ganar Riquelme, Palermo, y todos esos, la verdad, Bianchi, un equipazo. ¿La Libertadores, la Intercontinental al Milan? ¿Vos decís que nos las hizo ganar Grondona también? A ver, a vos te invito a que bajes algún video de lo que nos hizo ganar Grondona. En cambio a vos, hay evidencias por todos lados que Domínguez te hizo ganar la Libertadores del 2018, la Sudamericana, te hizo ganar la otra Libertadores del 2015, no sé si Domínguez, porque creo que había otro en la Conmebol, pero te la hicieron ganar, robando por todos lados. En cambio, cuando tuviste que pelear el campeonato local acá, sin tener a Domínguez en el poder, no ganabas, porque tu campeonato local lo ganaste recién ahora. Y cuando tuviste que ir a pelear el Mundial de Clubes, que el presidente de la FIFA ese era otro, no estaba Domínguez, tampoco lo pudiste ganar porque perdiste con el Barcelona y perdiste con el Alain. Así que, quiero pruebas de todo lo que nos hizo ganar Grondona. Vos, las pruebas las tenés a la vista de todo lo que te hizo ganar Domínguez.